El objetivo es la introducción del enfoque diferencial en el proceso investigativo atendiendo la identidad de género de la víctima. Lo más importante en este momento es poder entrar a determinar si la identidad de género de Juliana fue relevante o no en la ocurrencia de los hechos e independientemente de ello es importante tener presente que la identidad de género de la víctima debe ser transversal, debe ser tenida en cuenta de manera transversal en todo el proceso investigativo.